Hace poco pasaron los cambios experimentales al juego live, los cuales cambiaron varios personajes, entre ellos Moira y la verdad es que... Moira está rotisima ahora. Muy buenas a todos, soy Zero y hoy les voy a dejar clarísimo el por qué Moira es el mejor sanador que hay en Overwatch. Al menos de momento. Bueno, partamos por las notas de parche correspondientes que nos interesan. El único cambio para Moira en este parche va atado a su orbe biótico. El enfriamiento ha bajado de 10 segundos a 8 segundos. Y bueno, puede que digas que solo son 2 segundos, que 2 segundos no afectan mucho, que no es la gran cosa. Y puede que tengas razón, 2 segundos no es mucho, pero es un abismo cuando intenta sanar a alguien y la habilidad aún está en cooldown. Vamos a ponerle números a todo esto para así poder visualizar mejor la magnitud de la sanación. El orbe biótico puede hacer una sanación total de 300 HP en un lapso no mayor de 7 segundos. O sea, una vez lancemos el orbe y este desaparece, tendremos que esperar otros 3 segundos antes de tener un orbe disponible. Pero con este cambio, solo tendremos que esperar un segundo. No solo eso, sino que la sanación que podremos realizar por minuto con este cambio pasa de 1800 a 2250. O sea, 450 HP extras. Es suficiente para sanar a un Reinhardt al 80%. Ya deja de parecer minúsculo, ¿verdad? Comparemos a Moira en su nuevo estado con otros 2 sanadores que yo considero que son los de mayor cadencia de sanación en el juego. O sea, Ana y Baptiste. Estuve haciendo unos cálculos en una hoja de cálculo de Excel para reflejar los valores de sanación por uso, por segundo y por minuto en condiciones ideales. ¿A qué me refiero con esto? Considero que tienen aliados que requieren constante sanación. También incluyen los cálculos de los efectos especiales de la sanación. Como por ejemplo, cuando curas con Moira, el efecto de sanación persiste por otros 2 segundos más, curando 35 HP extras. Ana y Baptiste tienen bonificaciones de sanación del 50% para la granada biótica y del 100% para la matriz de amplificación. Es más, a Baptiste le incluí el bono de 10 HP si dispara la curación directamente al objetivo. Porque en su nuevo cambio, este cura 50 HP si la granada da indirectamente, pero sana 70 HP si golpea directamente al aliado. O sea, estas son condiciones totalmente ideales. Partamos con Moira. El agarre biótico tiene un sistema de recarga con un valor de 160 de energía. Basándome en un gasto por segundo de 12.5, calculé cuánto puede sanar antes de tener que pausar. Y mi cálculo me dio 70 por segundo y 2.688 por minuto. Recuerden que hay que considerar el tiempo de recarga de Moira cuando se queda sin recursos de sanación. Así que basándome en la absorción de energía de Moira, si está atacando de 23.785, le tomaría 7.3 segundos recargar al 100% su energía. Una vez hecho este cálculo, Moira estará generando 896 HP cada 12.8 segundos, 3 veces cada minuto. Lo que nos dio el valor anterior de 2.688 HP por minuto. A esto le añadimos el efecto remanente de sanación de 35 HP por 2 segundos y conseguiré solamente 3 aliados cercanos. Este cálculo me dejó un aproximado de 315 HP cada minuto, que variará dependiendo de cómo se use. Así que es complicado sacar un estimado, así que asumiré una curación constante. Por lo tanto, este efecto estaría presente solo durante 6 segundos cada minuto. ¿Poco? Sí, la verdad que sí, es poco. En una partida real estaría activo por más tiempo, pero vamos a dejar este número así mientras tanto. El orden biótico puede sanar hasta 300 HP en sus 7 segundos de vida, lo que nos arroja un valor aproximado de 2250 por minuto. Y finalmente su Ultimate, con la esencia, que sana 140 por segundo, dura 8 segundos, lo cual nos da 1120 HP. Sumamos todo esto y nos da algo aproximado a 6373 HP cada minuto, considerando solo 3 aliados cerca y un uso poco eficiente de los recursos de sanación. Ahora vamos con Ana. Aquí voy a hacer la explicación más sencilla porque no quiero aburrirlos con los cálculos, así que solo les mostraré los números en pantalla. El rifle biótico cura por minuto 4704, considerando tiempos de recarga. Una maravilla total, la verdad. Su granada biótica cura 100 HP, pero otorga el bono del 50% extra de sanación durante 4 segundos. Así que incluyendo esto en los cálculos, nos da un aproximado de 1440 por minuto. Y el nanopotenciamiento otorga instantáneamente 250 HP. Sumándolo todo, nos da un total de 6373 HP cada minuto. Muy parecido a lo de Moira, aunque en papel a nada cura más, ¿no? Mantén esto en mente, lo revisaremos más adelante. Pasemos ahora con la tercera comparativa, ahora con Baptiste. Su lanzador biótico cura 70 HP, pero solo si el impacto es directo, así que consideraré solamente el valor para darle condiciones ideales. De nuevo, revisaremos esto más adelante. Por minuto tenemos 3920 HP. Para el pulso regenerativo tenemos 346, considerando 5 aliados cercanos y sin contar la sanación propia. Y la matriz de amplificación permite curar el doble, así que tomando en cuenta la sanación por segundo normal nos da 155.56 por segundo, que por un periodo de 10 segundos daría 1556 de sanación, asumiendo que damos todos los disparos. Sumamos todo esto y nos da un total de 5822 HP por minuto, pero de nuevo, esto es en condiciones ideales. Ya a primera se nota que Ana y Moira son unos titanes para proveer sanación, al menos en papel. La cosa se vuelve complicada cuando vamos a partidas reales. Ana no puede curar detrás de muros y solo puede curar con línea de visión directa. Por el contrario, Moira puede sanar a través de barreras sin mayor dificultad usando su orbe biótico o lanzarlo a alguna habitación para que este rebote y llegue a donde se le necesita. Gran porcentaje de la sanación de Baptiste depende si sus disparos son directos, así que incluso cuando idealizo sus condiciones de tiro, su nivel de sanación queda como por debajo del de Moira. Mientras más aliados haya cerca de Baptiste, este se beneficia para así usar el pulso regenerativo y hay más probabilidades de dar un disparo directo, así que más sanación. Pero así también le es más fácil a Moira sanar. Si tomamos en cuenta estas limitaciones que suceden en partida, más comúnmente la existencia de barreras que no permiten el paso de proyectiles de sanación como los de Ana y Baptiste, Moira se vuelve una alternativa mucho más eficaz que ellos. A menos que nerfeen a Moira poniéndole que los orbes de daño y sanación rebotan en las barreras, pero eso sería otro tema. Ahora, ahora sí, vamos a lo práctico. En partida es mucho más fácil spamear el orbe de sanación. Lanzamos uno y contamos 8 segundos y listo, manda otro orbe de sanación. ¿No lo necesitas? Pues ponlo a rebotar entre las dos paredes cercanas para así que, cuando tu equipo inevitablemente reciba daño, pueden acercarse y recibir sanación de ese orbe que está rebotando constantemente cerca de ustedes. Además, también puedes lanzar un orbe de daño y recargar tu ultimate un poco más rápido si tus aliados no necesitan sanación. Últimamente siento que puedo sacar más de 20.000 de sanación fácilmente con Moira, y ese es el caso. Partidas con 25.000 de sanación no son algo tan descabellado ahora. ¿Qué ventajas tiene usar Moira? Puedes curar grandes números de aliados a la vez sin necesidad de apuntar. Puedes curar atravesando escudos. Puedes inyectar más sanación pura que cualquier otro sanador del juego. Tienes una habilidad evasiva que te saca del 90% de los apretos. La verdad es que Moira lo tiene casi todo actualmente. ¿Recuerdan cuando les dije que volvería a hablar de Ana? Si bien ella puede curar más que Moira en condiciones ideales, la verdad es que como se usan tantos escudos en el juego actualmente, esto supone una dificultad para que Ana cure el máximo de su potencial, mientras que para Moira no supone gran problema. Al final del día depende de tu elección, y eventualmente te aburrirás de jugar Moira si es lo único que juegas. Moira no es mi personaje favorito, de hecho, no me gusta jugarla casi, pero reconozco que como sanador, actualmente al menos, es una bestia. ¿Qué opinas tú sobre Moira y sus nuevos cambios? ¿O de Baptiste? ¿Está rota o solo es mi impresión? Para la fecha en que hago este video, soy Rango de Oro en Sanación, pero estoy ascendiendo a Platino. Los Meta y los Elos Bajos son diferentes a los Elos Medios, como Platino y Diamante, así que probablemente tenga que adaptar mi estrategia al respecto vaya subiendo. Pero bueno, ya veremos eso cuando toque cruzar ese puente. No se les olvide dejarme un like si les gustó el video, y una suscripción si les gusta el contenido que subo al canal. Te dejaré mis redes sociales y canales de donación por si te interesa en la caja de descripción. Y bueno, con eso estamos por hoy. 0% habilidad, 100% suerte, he sido cero, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Uy! Uy! ¡Eso estuvo bueno!